De parte de la Comisión de Seguridad Pública y también del Partido Acción Nacional, podemos comentar que participamos en una reunión con el Secretario de Gobernación en el que le hicimos saber la visión que tenemos en materia de seguridad para el país, en la que está incorporada la visión sí de la Ley de Seguridad Interior, pero también el mando mixto, mando mixto policial. La postura que tiene Acción Nacional al respecto es una postura muy clara de que si se aprueba la Ley de Seguridad Interior sin una reforma en materia de seguridad pública, va a quedar incompleta la solución integral que requiere y merece este país. Está bien claro que nadie quiere que las Fuerzas Armadas tengan carácter de permanente en las tareas de seguridad interior en el país, pero al mismo tiempo estamos obligados a que el sistema de seguridad pública de toda la parte civil se refleje una reforma de raíz y de fondo. El segundo planteamiento es el siguiente. No vamos a aceptar una reforma a la Ley de Seguridad Interior ni a la del mando mixto si no hay sanciones para los responsables del sistema. Esto es, sanciones para alcaldes, sanciones para gobernadores y para funcionarios federales que incumplan la tarea que por disposición de ley tienen asignadas. Hasta ahora estamos en un sistema de voluntad política para correr la suerte de la coordinación y queremos transitar a una reforma en la que el que incumpla pague las consecuencias y haya consecuencias de carácter administrativo, de carácter penal y también de carácter político. Propusimos que se crearan mesas técnicas con gobernación y así se acordó la Junta de Coordinación Política y estamos listos para arrancar esos trabajos y tomar la decisión. Pero que quede muy claro, no vamos a ir a un proceso de aprobación parcial de la solución de seguridad de este país. Entonces, debe correr la misma pista de seguridad interior, la reforma del mando mixto subsidiario. Bien, vamos a dejar muy claras las cosas. En el 2014 el presidente de la República presentó una iniciativa de mando único. Ha venido transitando y evolucionando la postura oficial del gobierno federal hacia el mando mixto. Le ha costado trabajo al gobierno federal ir rectificando e ir afinando puntería en la estrategia de seguridad pública. Yo tengo confianza porque así se ha dado, hemos venido avanzando, pero todavía no están las condiciones para aprobar ni mando mixto ni ley de seguridad interior. ¿Por qué? Porque primero, la agenda de seguridad interior no está determinada por una sola iniciativa. Hay seis iniciativas dentro de la Comisión de Gobernación y deben de considerarse el conjunto de iniciativas para poder elaborar un dictamen. Respecto de la posición del diputado Camacho en cuanto a su iniciativa, hay algunas coincidencias, pero también hay grandes disensos. Que ya los hemos puesto sobre la mesa. Y aquí lo que vale la pena es dejar de sacarnos del debate de las generalidades para irnos al debate de un dictamen puntual. Hasta la fecha, la Comisión de Gobernación no ha elaborado un dictamen que refleje el contenido de las iniciativas. De las seis iniciativas. Y actualmente se ha estado discutiendo única y exclusivamente respecto de una iniciativa de ley. Cuando son seis los proponentes, incluyendo su servidor, que estamos ahí. ¿Se ha tenido más por la política de Camacho que por las otras? ¿Cinco? Pues alrededor de las posiciones que ha determinado en su iniciativa es de que se ha generado el debate público y la polémica pública. Aquí lo que urge es que la Comisión de Gobernación haga su tarea, elabore un dictamen en el que se refleje ya la posición formal y no estar opinando sobre una de las iniciativas de seis. Hasta el momento no hay ninguna posición formal aquí en la Cámara para poder hacer un debate serio, ya puntual y objetivo sobre algo particular. Al contrario, se fortalece. Ya se crean mesas técnicas de trabajo con los técnicos de gobernación para abordar el tema de mando mixto, ya con puntualidad. Avancen la discusión mucho mayor al debate que se está dando en seguridad interior. Y con esas mesas ya vamos a poder trabajar sobre disensos particulares. Hoy el secretario de Gobernación planteó diez disensos particulares que tiene con la minuta el Senado. Es decir, hay una postura diferente del PRI en el Senado de la República respecto de la posición que tiene hoy el Congreso aquí en Cámara de Diputados. Eso hay que dejarlo muy claro con relación al mando mixto. Y con relación al tema de seguridad interior, pues vamos a seguir la ruta normal de dictamen de la Comisión de Gobernación para poder sacar adelante esta tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!